Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomie. En este video quiero hablarles sobre algo que he estado preparando durante hace una semana más o menos y es hablarles acerca del metaverso. Yo sé que muchos hasta ahora están conociendo el término, ya para otros es algo familiar y para los que siguen algún tipo de noticias y han visto, Facebook fue la que puso en escena dramáticamente la palabra metaverso y la catapultó y las criptos que he mencionado en este canal durante este año, que están incluidas o que están metidas dentro del metaverso, se catapultaron de una manera impresionante durante esta semana, duplicando su precio, triplicándolo, multiplicándolo por 10X, ya vamos a ver eso en detalle, pero hay muchísima oportunidad en estas criptos que voy a mencionar, son 6 criptos, ya había mencionado a 3 de ellas en el canal y hoy quiero completar el pool de lo que yo estoy ya invirtiendo, en las que yo estoy invirtiendo. Entonces para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo por mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Y para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o venta. Recuerden que la invitación es a que hagan sus propios análisis, investigaciones, validaciones y verificaciones y obtengan sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones. Una vez aclarado esto entremos en materia y no olviden darle un like si el video les informa o les da una información de valor y si no es así pues un dislike. Si consideran seguir aprendiendo acerca de este mundo y esta información no olviden activar las notificaciones y compartir esta información para que la comunidad siga creciendo. Ya vamos a llegar a los 800 suscriptores y la idea es que esta información pueda llegar a todas las personas que ustedes conozcan y que estén en su entorno porque a todos nos interesa. El mundo cripto es como un tren que va a toda velocidad. Tenemos que subirnos en él o dejar que nos arrolle. Entonces por eso mi intención y mi propósito es compartir esto con todas las personas que sea posible hacerlo. Facebook anunció, Omar Zuckerberg, el presidente y fundador de Facebook anunció hace una semana que la compañía iba a cambiar de nombre como holding de compañías. Recuerden que Facebook es dueña de WhatsApp y de Instagram y algunas otras compañías que ha venido comprando con el poder adquisitivo enorme que tiene gracias a lo que hacen con nuestra información. Desde mi humilde punto de vista, Mark Zuckerberg está tratando de limpiar la pésima y negativa imagen que tiene por la forma en que ha usado nuestra información para ganar dinero. Con 100 mil millones de dólares que tiene para invertir, fácilmente puede tomar un sector como este metaverso y catapultarse y posicionarse en el primer lugar, pero esto nos va a beneficiar a todos, querámoslo o no. El poder mediático que tiene Mark Zuckerberg con Facebook es enorme. El número de usuarios que tiene en todas sus redes fácilmente ronda los 4 mil millones de usuarios y este planeta tiene 7 mil 800 millones de usuarios, entonces tiene un poder enorme de mover masas y lo va a hacer, ya lo está haciendo, y dio la primera jugada que era cambiar el nombre de todo el holding de las compañías a Meta. Ese Meta es la abreviatura de Metaverse o Metaverso. Esta noticia es del 29 de octubre, hace apenas una semana. Bueno, entonces quiero mostrarles como los pormenores de todo y ver cómo esto va a darle un giro de 180 grados a todo el mercado de las criptos y a lo que son los proyectos basados en blockchains que están metidos en el metaverso. Entonces, este es el comunicado que él dio. Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, anunció que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta, para representar mejor todas sus actividades aunque el nombre de las diferentes redes se mantendrá. La empresa de tecnología social explicó que el nuevo nombre puede significar más allá y encierra su compromiso con la construcción de tecnologías sociales que lleven más allá de lo que hoy es posible a través de la conexión digital. El nuevo logo cuenta con un azul degradado y está diseñado para ser experimentado en 3D, por lo que realmente cobra vida en el metaverso donde puedes moverte a través y alrededor del mismo, como sugiere la compañía estadounidense. De esta manera, la nueva identidad se enfocará en hacer realidad del metaverso y ayudará a las personas a conectar, encontrar comunidades y hacer crecer sus negocios. El metaverso será una combinación híbrida de las experiencias sociales online actuales que podrán extenderse a un entorno tridimensional o ser proyectadas en el mundo real. También permitirá que distintas personas compartan experiencias envolventes aunque no estén juntas y hagan cosas que no podrán hacer en el mundo no virtual. El metaverso aún no tiene fecha de inicio definida. Zuckerberg aseguró que es un proyecto a largo plazo, pero su desarrollo dependerá de un hardware específico diseñado para él. Finalmente, el CEO de Facebook aseguró que el acceso al metaverso será gratuito, pues funcionará como lo hace ahora Internet. Sin embargo, la que nos apostará por la personalización de los avatares, para lo cual pondrá a la venta ropa y diversos elementos como lo hacen actualmente algunos videojuegos. Bueno, ese es básicamente el resumen. Aquí en este video, prácticamente, definieron muy corto lo que es el metaverso. El metaverso básicamente es que se funde en una sola interfaz, el mundo real y el mundo digital. Ahí como lo veíamos en el video, imagínense poder jugar tenis de mesa con una persona que está en Singapur y hacerlo en vivo. Entonces es mezclar el mundo tridimensional con el mundo dimensional en el que estamos nosotros. Y bueno, esto tiene un futuro súper prometedor. Hay seis criptos que están posicionadas y ya están viendo enormes movimientos en sus precios. Gracias a este anuncio que hizo Mark Zuckerberg y vamos a verlos en este video. Recuerden que esto no es un consejo de inversión, solo es una sugerencia. Y es mi portafolio de inversión personal en el metaverso. Quiero empezar hablándoles de Sandbox. Sandbox fue muy promocionado a comienzo de este año a través de CoinMarketCap. Desde ahí lo conocí y desde ahí no me despegué. Sandbox es un juego que realmente rompe con todos los esquemas de los juegos tradicionales. Es muy parecido como a la dinámica de Minecraft. Los usuarios de Minecraft van a entenderlo un poco más. Tiene una serie de tableros, niveles en los cuales uno puede crear estos avatars. Puede crear fondos, puede crear escenarios, puede crear un sinnúmero de personalizaciones. Y esto hace que pues básicamente tenga tres componentes muy grandes como son el Home, el Market. En el cual podemos crear y vender o comprar todo lo que otros usuarios han creado. Y aquí podemos crear cosas nuevas, crear tableros, crear escenografías, crear visualizaciones, crear ciudades, por ejemplo, etc. Y este es el mapa de cómo poder navegar en esos escenarios o ciudades virtuales en los que estamos creando. Este juego tiene un potencial enorme de crecimiento. Y entonces quiero mostrarles acá cómo con sólo el anuncio de Mark Zuckerberg vemos cambios significativos en el precio. Entonces, la página es sandbox.game. Yo les voy a dejar en el enlace de descripción del video las páginas. Miren el subidón que tuvo esta cripto con el anuncio de Mark Zuckerberg. 382%. Si ustedes lo ven, podrían decir, no, ya está tarde. Tarde no, tarde no, porque el metaverso hasta ahora está empezando. ¿Sí? Y tiene un precio de 2 dólares con 56 centavos en este momento. Y un market cap que es de apenas 2 millones, bueno, desde 2.282 millones de dólares. Ya está en el ranking 69. Entonces, póngale mucha atención a este top 6 que de seguro en 5 años ustedes van a recordar este video y van a decir, wow, qué información. Yo no estoy siendo engreído ni quiero pasar por sobrador, no. No, simplemente les quiero decir que esta es una tecnología que llegó para quedarse y se va a catapultar de una manera impresionante que me atrevo a decir que va a ser superior a las NFT y al mundo DeFi o a los ecosistemas DeFi. Porque lo reúnen y ya lo integran. Entonces, esto va a explotar. La segunda cripto a la cual les quiero compartir hoy es Decentraland. Decentraland básicamente son mundos de realidad virtual con los cuales uno puede interactuar. También ya es un proyecto consolidado. De hecho, muchos habrán visto la moneda que es maná. De pronto no conocen a fondo el juego, pero aquí vamos a poder explorar y perderlos en un mundo totalmente apasionante. Estos son nuestros avatars. Uno puede tener un avatar dentro del juego y hacer de todo. Prácticamente crear tableros, crear historias, crear ciudades, crear ropa, accesorios, etc. Cada una de todas esas creaciones se convierte en un NFT. Yo puedo crear un NFT de una ciudad de este disfraz, por ejemplo, de estas prendas. Puedo crear un NFT de un vehículo, unos tenis, una ropa, etc. Y todo se convierte en NFTs dentro del juego, lo cual permite que la interacción total con este marketplace sea enorme. Y si vemos el crecimiento que tuvo Decentraland con el anuncio de Mark Zuckerberg, miren esta maravilla. Aquí, perdón, entramos en el Trading View. Y vamos a ver que en solo unos días explotó el crecimiento. Yo sé lo que muchos estarán pensando. ¿Por qué no nos dijo esto antes? Bueno, no tengo bola de cristal, no tenía ni idea que este anuncio iba a redondar en una explosión tan dramática como esta. ¿Sí? 553%, aunque ya ha caído, ya ha caído y está más o menos a la mitad del crecimiento. Pero miren lo que es, digamos que bajó y llegó hasta un 269.75%. Es impresionante. La tercera moneda que tengo dentro de mi portafolio es ENGINE. ENGINE es también un videojuego. ¿Sí? Miren todos los aliados estratégicos que tiene. Criptomat, ENGINE Starter, que es un Launchpad para nuevos proyectos. CoinMarketCap, Metaverse, MyMetaverse. Utilify, etcétera, etcétera. O sea, son proyectos que ya están muy bien posicionados y que tienen un escenario para seguir creciendo y para desarrollarse de una manera totalmente fuera de contexto. También tienen inmersos los NFTs, que es algo como ya les había dicho. Si uno crea una buena arma, un tótem, música, arte digital, todo se puede meter en tokens no fungibles y venderlos dentro del market. Tenemos una wallet con la cual podemos recibir los pagos en ENGINE Coin. Esta ya es una aplicación que está disponible, está incluida en la realidad virtual. Y, pues, podemos hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en un mundo normal de videojuegos, pero dentro de este metaverso. Esto ya tiene 1.7 millones de wallets instaladas y 1.16 billones de assets creados y un market cap de 10.3 millones. Entonces, no es un proyecto que está empezando, es un proyecto que ya tiene todo el potencial para explotar y esto va a empezar a moverse muy fuerte. Por eso quise hacer este video rápido. No tenía planeado hoy domingo a esta hora hacer un video, pero dije, bueno, está toda la información, hagámoslo, porque esta es una información que si pasa un día o una semana ya va a ser tarde. Por eso quise compartirles esto. Veamos ahora las cifras de ENGINE Coin, dentro de CoinMarketCap, aquí dentro de TradingView, vemos que también tuvo un crecimiento. Mire, desde aquí subió hasta 3.607 centavos, un 108% de crecimiento. Entonces, son proyectos que tienen un potencial de crecimiento enorme. Si vemos a ENGINE Coin, tiene un precio de 3 dólares con 17 centavos, ha caído un 7.36. Yo pienso que puede caer un poquito más y llegar por ahí a los 2.7, 2.8. Ya tengo una orden de compra también por ahí sobre ese rango. Tiene un market cap de 2.645 millones de dólares. Está en el ranking 65. Y esta es una de las criptos que fácilmente va a estar dentro del top 50, dentro de muy poco. Entonces, es una información de muchísimo valor. Recuerden que este tipo de proyectos son de los que uno debe invertir para hacer HOLD y dejarlos ahí. Porque la explosión está a un año o dos años de suceder, la real explosión. Entonces, si uno le puede invertir 100, 200, 300 dólares y dejarlos ahí como cosa perdida, así es como se le puede sacar un verdadero aprovechamiento a este tipo de información por el momento. El siguiente proyecto es Blocktopia. Blocktopia realmente pienso que es de todos el que puede estallar mucho más rápido y crecer mucho más rápido. Blocktopia, para los que vieron la película Blade Runner, es como un edificio que representa la ciudad de Blade Runner. Dentro de este edificio de realidad virtual o de un metaverso, vamos a tener locales, oficinas de cada una de las empresas más grandes del mundo cripto. Imagínense ahí dentro una oficina de KuCoin, de Binance, de CoinMarketCap, de WebE, etc. Entonces, imagínense lo que va a valer una oficina dentro de ese edificio de Blocktopia. Estar ahí es como estar, los que conocen a Silicon Valley en California, Estados Unidos, es como estar ahí en el Silicon Valley. Tener una oficina dentro de Silicon Valley ya prácticamente está posicionando a esa empresa porque está dentro del club de los ganadores. Está dentro del club de las empresas más grandes y así va a ser esto. Entonces, dentro de este edificio de Blocktopia que está simulando un metaverso, yo voy a poder entrar y hacer un recorrido completo de cada uno de estos locales como si estuviera físicamente en una estructura, en un edificio. Hagan de cuenta un centro comercial, un mall. Ahí voy a poder entrar a la oficina de Avalanche, de Cardano, de todos los proyectos, hacer preguntas, resolver dudas, enterarme de todos los nuevos proyectos, las nuevas características, etc. Esto es realmente enorme y si vemos el crecimiento de Blocktopia, en esta semana con la noticia de Mark Zuckerberg, miren lo que sucedió. Bueno, desde acá, llegó a subir un 237%. ¿Se dan cuenta de ese tipo de explosiones? 200% en solo un par de días. Bueno, el cuarto proyecto es NERVR. NETBRK o NERVR. Lo pronuncian así en las presentaciones en las que estuve. Esto también es un metaverso. Aquí está el whitepaper, el tokenomics. Aquí podemos ver toda la información de este. Yo los invito a que entren, revisen la información, miren los videos, miren los whitepapers, miren el tokenomics para que se den cuenta de que estos proyectos son realmente muy sólidos. Ya están consolidados, están ya en la fase de despegue. Hagan de cuenta, es como naves espaciales que ya fueron construidas, probadas, ensayadas y ahora están abasteciéndose de gasolina o de combustible para lanzar el vuelo. Entonces, estos no son proyectos que hasta ahora se estén fundando o estén en fase de launchpad. No, esto ya está consolidado. Aquí nos muestra que NERVR se puede comprar dentro de KuCoin, DEX y pues ya está la información dentro de CoinGecko y CoinMarketCap. Y si vemos los números de NERVR, también son muy, pero muy impresionantes. NERVR está en este momento en 4 dólares con 95. Miren lo interesante, no hemos visto ni una sola de estas 5 criptos o assets que tenga un precio superior a 10 dólares. Y eso es una enorme oportunidad, porque con una inversión de 100 dólares podemos comprar bastantes unidades. Entonces, si lo miremos, hagamos un repaso, 2.56 sandbox. 2.77 Decentraland, NGIN 3.17, Blocktopia, miren, el que más puede explotar cuesta apenas 0.08 centavos de dólar. NERVR 4.95 dólares. ¿Y quién sigue? SynthCity, 0.34.95 centavos de dólar. Entonces, si vemos SynthCity, es otro proyecto realmente impresionante. Esto está basado también en la película. Los que vieron la película, pues tiene algo parecido, ¿sí? Pero esto es como un juego en el que se permite hacer prácticamente de todo. Tiene una comunidad bastante grande. Y, pues, está utilizando tres tecnologías o tres características que lo reúnen y lo convierten en un juego muy atractivo para los gamers. Tiene el metaverso, tiene un ecosistema de juegos y tiene un casino virtual. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que esto tiene un potencial enorme y está el roadmap. Esto también está en fase del lanzamiento de la IDEO. Fue en 2021. Entonces, esto está también muy nuevo y hay mucha oportunidad. Tiene excelentes partners. Magnus Capital es uno de los más conocidos acá. Polygon, está bajo la blockchain de Polygon. Entonces, con esos dos yo ya siento bastante tranquilidad de verlos ahí. Y, pues, ha sido publicitado o se han sacado artículos dentro de Yahoo Finance, dentro de Cointelegraph, que son como los referentes de la industria. Entonces, esto también tiene un potencial de crecimiento enorme. Si vemos aquí, Sin City, en esta semana también tuvo una explosión. Ah, no está disponible el TradingView, pero bueno, aquí miremoslo dentro del Price. Vemos como tuvo una multiplicación. Estaba en 0.3157 y llegó a estar en 0.3517. Entonces, estos son seis proyectos que realmente, para mí, están dentro de mi portafolio del metaverso. Esto está empezando. Entonces, es una oportunidad de oro para mirarlos con lupa. Y los que ustedes consideren que son de su atención, pues, tenerlos en cuenta para sus inversiones. Y, básicamente, eso es lo que quería compartirles en este video. Mostrarles que esto va a explotar y va a explotar muy rápido. Entonces, bien vale la pena sacar la lupa, mirar los proyectos con calma. Hay muchos más. Yo estoy en esta semana con la misión de seguir mirando más proyectos. Más proyectos y les estaré comentando y manteniéndolos al tanto de lo que voy encontrando. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, por su apoyo, por sus frases de crecimiento y de reconocimiento por la labor que estoy compartiendo con ustedes, la información. Sus palabras son muy enriquecedoras. Muchas gracias a todos. Gracias por el apoyo que han brindado al canal y gracias por compartir el enlace del canal. Los invito a que se suscriban al grupo de Telegram y me sigan también por Twitter. Yo por Twitter estoy posteando bastante información para que no se pierdan ninguna información de las que voy pautando. Y así pues todos tenemos acceso a esa información. Me consiguen en Twitter como Cryptonomy underscore tech. Cryptonomy underscore tech. Ahí estoy posteando permanentemente muy buena información para que ustedes estén al tanto y dentro del grupo de Telegram. Entonces, nada, bienvenidos a todos los que llegan por primera vez y los que ya son usuarios del canal. Muchas gracias por el apoyo y por las frases de respaldo. Los invito a que sigamos compartiendo el enlace del canal con más personas y así hagamos crecer la comunidad. A todos una muy excelente y feliz semana y nos vemos hasta la próxima entrega. Un abrazo para todos.